Si, 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 ja, ja, jo, 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 que risa, que chistoso, y cool mood y lo que sea Pero la neta es que hay días en los que de plano te caes y sientes que te chupa el diablo Por delante, por detrás y por todos lados Y no se siente nada rico Pero bueno, a veces resulta inevitable, no puede uno siempre estar hasta arriba, ¿verdad? También hay que estar abajo y pues bueno, para que todo vaya agarrando cierta dinámica y cierto movimiento en la vida Cero payasados Hace dos días, bueno, estoy como en un proceso de escribir un libro, ¿no? Entonces no te queda de otra más que de plano ¡Oh! Espejito, espejito, ¿quién soy yo? Y a veces lo que ves no te gusta Y a veces no es que esté tan pinche Lo que pasa es que uno es demasiado exigente con uno mismo O muchas veces pierdes como la objetividad para ver las cosas Y no, no te va nada bien Entonces, bueno, sientes que te carga la fregada Y conforme van pasando los días y si bien te van las horas Vas aprendiendo a observarte de manera diferente O a lo mejor empiezas a tener un poquito más de claridad Y dices, a ver, no, no está tan mal la historia Y es que, por un lado siempre estamos, dices que Siendo nosotros mismos, haciendo lo que queremos Y vamos un poquito como con cierta rebeldía Pero, pues no, dice mi mamá que siempre no La verdad es que a veces es nada más la pinta Es nada más la facha Y muy adentro siguen esas inseguridades Siguen esos miedos, siguen esos prejuicios Y tanta estupidez que tenemos en la cabeza Que yo espero que ya todo el mundo se nos vaya borrando Yo veo la tele y veo internet y veo muchas cosas Y ya me doy cuenta como que todo el mundo está demasiado abiertito Para mostrarse tal cual es Eso me encanta, eso me inspira, eso me anima Eso está increíble Cuando vamos cumpliendo años, este, híjole Pues a veces sí pegan, ¿no? Todavía no, pero bueno, ya voy como rumbo para los 40 Ya, y sí, ya, y sí Empieza a cargar un poquito, ¿eh? ¿Para qué se los voy a negar? Porque no podemos negar compararnos con los demás O no podemos tampoco dejar de luchar contra este pleito Que traemos siempre de ¿Qué tanto he logrado? ¿Qué tanto no he logrado? ¿Soy exitoso? ¿Soy un loser? Este, no Y al final, el que se sienta muy exitoso O el que se sienta al loser Es su problema Porque además es su propia percepción de las cosas A lo mejor el vecino, la vecina o el de enfrente Te ven completamente distinto Y entonces, definitivamente el que tiene que cambiar la idea de uno Pues es uno Cada quien tenemos como nuestras propias herramientas Nuestros propios cachondeos Nuestro propio chiste para salir adelante Para cuando nos caemos y nos chupa el diablo Pues agarrarnos de algo y salir adelante Por ejemplo Mi realidad, ¿no? Que a veces sí me cuestiono y digo A ver, Salvador ¿Para qué escribes? O sea, ¿cuál es tu afán de escribir? ¿Por qué quieres que la gente te lea? O sea, ¿cuánto ego? ¿O cuánto no sé qué? No creas Si me da muchas vueltas por la cabeza Regreso otra vez al espejo y digo A ver, güey, ¿por qué haces todo lo que haces? Y ya que le di una buena repasada a todo De entrada te das cuenta Ay, que no hay que pensar tanto No hay que estarse cuestionando tanto Porque la vida se vuelve acartonada Y porque todo pierde su chiste Y se pone rancio No está nada bien Hay que disfrutar Además, cuando analizamos tanto las cosas Pierden espontaneidad Pierden frescura No se trata de ir por la vida como idiota Inconsciente de todo No, definitivamente no Simplemente Cuando sale lo mejor que tenemos Cuando nos hace felices Cuando nos pone contentos Hay que disfrutarlo Y hay que compartirlo Habrá quien esté de acuerdo Habrá quien no esté de acuerdo Y ese es su problema Pero mi historia fue esta A ver Mucha gente ha de pensar Y una que otra me dijo hace poquito Tu vanidad Tu hedronismo Tu exhibicionismo Yo pensé que me valía madres La verdad es que sí me afectó un poquito Y después se sumó con otras cosas Y fue cuando me les vine para abajo Y ya ahorita ya voy otra vez para arriba El subidón, el subidón Y ya llegué a la noche Ah no, porque además me vengo a la regadera Y entonces digo ¿Saben qué? Yo ya me voy a desaparecer de internet Y de todas estas cosas Porque definitivamente Ya le voy a bajar de huevos A mi afán de estar ahí De que me vean De que me lean De que me todo Esto no está nada padre Me metí a bañar Para cuando salí de bañar Dije Ah bueno Vamos a cerrar el Facebook Vamos a cerrar La página web y todo Porque ya nos vamos a despedir Y entonces me tomo con un video Que me dice exactamente Lo que yo necesitaba escuchar Y otra vez Pues como que digo No No Vamos a recapacitarlo Para mañana Claro A las 12 de la noche Me levanté de la cama Y dije Me vale madres Ese soy yo Me gusta quien soy Me subí al pinche Twitter Y al Facebook otra vez Y que pongo una de esas fotos Que se me dan bastante Y saben que Me dio un gusto Podemos ser vanidosos Podemos ser exhibicionistas Podemos ser lo que sea Que importa Si eso nos hace sentir bien Si eso nos hace estar contentos Si eso es lo que a nosotros De alguna forma nos funciona Y además no cuesta nada Es preferible Yo creo Ser así A ser de plano Aburrido Introvertido Ay no Que flojera Entonces ¿Por qué Este continuo afán De que nos siga Preocupando Lo que piensen Los demás de nosotros? No Lo que a veces Uno cree que son Sus debilidades O que cree que son Sus inseguridades Si las vemos bien Y les damos la vuelta Neta Nos damos cuenta Que son nuestras herramientas Que son nuestras armas Que son lo mejor Que tenemos Para estar mejor Nosotros mismos Entonces Yo hago para todo mundo ¿No? O sea Ya no tengo Un problema al respecto Sin embargo No podemos negar Que si es un código De entendimiento Diferente De la gente gay A la de la gente no gay Y muchas veces La gente que no es gay O incluso nosotros mismos Decimos Estos güeyes Que afán de estar mostrando El músculo O el hueso O lo que sea Habrá quien lo haga Por inseguridad A lo mejor Sin embargo Que padre O sea Que padre Mostrar la vida A cada quien Desde la forma Es la que la ve Desde su perspectiva Que además Va cambiando Pero lo más padre Es siempre Permitirse ser uno mismo Por eso dices A ver ¿Es un placer Ser uno mismo O es una chinga? Y esta es una buena pregunta Que quiero que me dejen Aquí En respuestas Abajo del video ¿Qué tanto ha sido Un placer Ser ustedes? Mostrarse tal y como son ¿O qué tanto ha sido Una chinga? La chinga es que Pues muchas veces No nos aceptan O habrá gente A la que no le guste Pero carajo Nadie es monedita de oro Para caerle bien a todos Entonces ¿Qué caramba nos gusta? Siempre va a ser un placer Y mientras no se cachonde Cada quien Con su propio placer No lo va a poder Compartir Con el de nadie más Moradeja Y mensajito Para el día de hoy Seamos como seamos Tenemos que divertirnos Y tenemos que Pasárnoslas bien Si lo tuyo Es ser un poco Geek De computadora O de biblioteca Que ya casi nos usan Y estar escribiendo Ahí todo Cerecillo Llégale Pásatela De huevos Disfrútalo Pero si lo tuyo Es un poco esto De andar de frente De las cámaras Y de los blogs Y del twitter Y del facebook Y de las redes sociales Pues también Lleguémosle Porque si uno Se limita Si uno se priva De entrada A quien estás Pretendiendo dar gusto Y no te la vas a pasar Padre Vale más la pena Que todo el mundo Te voltea a ver Y que todo el mundo Te critique Y que tú estés contento A que para todo el mundo Seas correcto Porque nadie le gusta Lo correcto Nadie te va a voltear a ver Y tú te vas a sentir De la chingada Seguiré con mis payasadas No saben que bien Me hace a veces Hacer estos videos Y pues a sacar Cada quien Todo lo que trae adentro Entonces yo como que Ya me voy Porque ya me estoy haciendo Pero nada más Me despido Con una sola idea Y con una frase Bien concreta Si no disfruta uno Quien es Está frito Ahí se ven Besos, abrazos Y apapachos repartidos Espejito Espejito ¿Quién soy? Espejito Espejo Bueno Bueno Contéstame All these years of trying If I said I'm happy I'd be lying Think it's love we're making But if this is love Then watch me die on you